¿Qué es la semana de la velocidad que vivió la provincia aquí en el Autódromo de Rafaela? Un éxito total, no solamente mucho público, buen clima y el deseo de seguir repitiendo estos eventos en la provincia. La gastronomía, la hotelería de toda la región trabajando a pleno. Son los eventos que queremos en una Santa Fe turística. El automovilismo tiene mucho para darle y hay que aprovecharlo plenamente. Hay que hacer las inversiones, acompañar a cada uno de los organizadores para mejorar los escenarios y el público lo vamos a tener cuando hay buenos espectáculos y se lo trata con las comodidades que se requieren.